y especialmente de su barrio. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos en el Informativo Televilla y las puertas de este canal están abiertas para ustedes. Muchas gracias. Bueno, y también en el Informativo Televilla tenemos la grata compañía de Jeffrey Suárez, también joven rosariense que aspira al Consejo de Villa de Rosario. Jeffrey, bienvenido al Informativo Televilla. Gracias y buenas tardes para usted y para todas las personas que nos están mirando en este momento. Para mí es un placer estar acá representando hoy en día a todos los rosarienses, como lo dicen en el Consejo. Venimos gestionando un trabajo barrio a barrio, casa a casa. Se nos ha unido mucha gente y agradezco de corazón a todas las personas que nos abren las puertas de su hogar y que creen hoy en día en las propuestas de Jeffrey Suárez, que creen hoy en día que Villa de Rosario es una Villa de Rosario pujante, una Villa de Rosario que va a salir adelante, que la vamos a sacar adelante en el sector salud, infraestructura, sector seguridad y sobre todo ser muy emprendedores y generar desarrollo y generar mucho empleo para nuestro municipio, que es lo que venimos manejando con el doctor Jimmy Reyes, nuestro futuro y próximo alcalde de Villa de Rosario. Bueno, a lo mejor para algunas personas pues la cara no se les hace muy familiar, pero entonces por eso queremos que usted le cuente a los televidentes quién es Jeffrey Suárez. Bueno, Jeffrey Suárez es un norte santandereano, creado una parte en CUPUS de otra parte en Villa de Rosario, trabajamos en el sector privado, tenemos una microempresa, en el sector ferretero, trabajamos con el sector ferretero y el sector calcáreos también. Jeffrey Suárez viene trabajando desde hace un tiempito ya con el sector, con la población y venimos, como lo dije a un principio, generando desarrollo para nuestra Villa de Rosario, para nuestro municipio. ¿Actualmente habita qué sector de Villa de Rosario? Actualmente habita el sector de Villa Antigua, el sector de Villa Antigua y estamos trabajando fuertemente por ese sector también, a ver si recuperamos el tema de la parada, porque es un tema muy importante para nosotros los alienses. Bueno, y ahorita más que todo, como se dio la oportunidad otra vez de que se abriera la frontera, entonces el fácil acceso de los migrantes, ¿no? Bueno, y aparte de todo esto, pues ya usted nos acaba de dar un abre bocas, ¿qué es lo que en sí lo motiva a ser concejal de Villa de Rosario? ¿Qué me motiva? Me motiva primero que todos los rosarienses, todos nosotros porque todos necesitamos que cumplamos y que nos hagan cumplir todas las propuestas y en mí pues lo van a conseguir. Soy una persona muy seria, muy trabajadora, quiero hacer por Villa de Rosario, de hecho ese es mi lema, hagamos por la Villa. Quiero que Villa de Rosario, como lo dije un momento, sea pujante, sea sobresaliente y mandemos mucho en el sector turismo, ¿sí? No falta recalcar y decir que aquí fue donde firmamos la carta magna, ¿sí? Y la tenemos que resaltar más, tenemos que darle un poco más de turismo para que siga llegando mucha gente, no tan solamente aquí en Nacional y en el país del lado, ¿no? Sino de otros países. Ver que Villa de Rosario va para adelante y es una Villa de Rosario pujante y emprendedora. ¿Cuál es la invitación particular que le hace usted a todas las personas que están detrás de Cámara para que le hagan el acompañamiento en estas próximas elecciones? Bueno, yo los invito a que este 29 de octubre voten por el número 6 partido A al Consejo y hagamos por la Villa. ¿Nos recuerda cuáles son sus redes sociales, cómo lo pueden conseguir? Por el Facebook estoy como Jeffrey Suárez, por Instagram estamos como jspiso.2023 Bueno, nos acaba de decir que usted está respaldado por el partido ADA, pero que usted también está dándole apoyo para la candidatura o para la alcaldía de Villa de Rosario, con el doctor Jimmy Reyes, ¿verdad? Con el doctor Jimmy Reyes 100%, nuestro próximo alcalde en nombre de Dios. ¿Por qué? Es un hombre muy servicial, una persona que le cumple a la gente, es una persona muy humilde, muy sencilla y sobre todo un excelente ser humano y un excelente amigo. Bueno, Jeffrey, muchísimas gracias por acompañarnos en el informativo de la Villa y bueno, las puertas del canal están abiertas. Gracias a usted, gracias a toda la teleaudiencia, muy amable y una feliz tarde. Gracias. Gracias.